Pues buenas tardes a todos, como ya sabéis, llevamos bastantes, bastantes semanas sin traer nada nuevo de Stellaris al canal y esto se debe a que básicamente el influjo, el flujo de novedades sobre el juego es incluso inferior al de las de Europa Universalis 4 que por fin esta semana hemos conocido alguna mecánica que iban a traer, tras 41 diarios de desarrollo para que sepáis de forma comparada, EU4 de lanzamiento tuvo 45 diarios de desarrollo la siguiente expansión ya lleva 41 y apenas conocemos nada de la misma, lo cual está bien en fin, con el mismo en este sentido, pues como digo, Stellaris apenas se saben más cosas y esto, el motivo es un poco distinto y es que todas las novedades, todas las mecánicas nuevas que introducía la expansión ya han sido presentadas, ya han sido explicadas, ya han sido anunciadas entonces resulta que hacia el final del desarrollo de la expansión que estaba prevista para lanzarse en diciembre del año pasado, cuando estábamos ya muy muy cerquita del lanzamiento le estalló a Paradox una bomba de relojería que tenían planteada ya desde hace tiempo que se llama deuda técnica, ¿vale? Esto ya pasó con EU4 y es que con Golden Century tuvimos un DLC tan penoso que la gente pues ya dijo encima de que sacáis un DLC tan malo, os habéis dedicado a no corregir los bugs que lleva en el juego presente desde hace un punto de tiempo, no os dediquéis a mejorar las mecánicas que os pedimos que mejoren, no os dediquéis a introducir aquellas cosas que queremos que lo hagan y eso, encima no os curréis los deleces pues cuando estaba muy cerquita de lanzarse Federations estalló una bomba, como digo que es que el rendimiento del juego, de Stellaris, llega a un punto que convierte el juego en injugable ¿vale? y llega a un punto también pues que la IA pues no es muy inteligente y al final eso le ha tocado especialmente las narices a la gente entonces hubo tanta oleada de críticas en vídeos, en foros, en Reddit, etcétera que paradoxo dijo, mira, vamos a atrasar el lanzamiento del DLC que ese fue el último diario de desarrollo que cubrimos en el canal vamos a atrasar el lanzamiento del DLC y vamos a intentar solucionar pues estos problemas de deuda técnica que se llaman, a ver si conseguimos hacer un mejor lanzamiento de Federations que si no me equivoco sería la versión 2.6 sobre cuándo va a llegar el DLC, ahora se especula que sería en torno a marzo, principios de abril de este año así que bueno, esperemos que en cualquier caso sea sobre esa fecha la cuestión es que de forma un poco alejada a lo que hemos tenido por ejemplo con el reciente Ejército of Iron 4 que está a puntito de llegar el DLC de la Resistance en ese caso hemos tenido un desarrollo muy transparente los desarrolladores han hecho directos explicando las mecánicas, enseñándolas se han dedicado a cada cosa el tiempo que se merece en diarios de desarrollo, etcétera entonces para hacer tiempo Paradox pues se ha dedicado a hacer diarios de desarrollo centrados en responder preguntas y respuestas de distintas temáticas bueno, ahora no os puedo encontrar ninguno, bueno este por ejemplo el de diplomacia, creo que ha sido el último y lo que la gente ha observado con tristeza es que en estos diarios de desarrollo que se dedican a responder preguntas en una temática concreta del siguiente DLC, las respuestas son en su gran mayoría esto no va a estar incluido o quizá nos lo planteemos en el futuro es decir que es una expansión que se centra en la diplomacia que de forma muy muy ligerita va a tocar la diplomacia de forma muy muy conservadora no van a tener grandes riesgos, no van a hacer, no va a haber ningún tipo de mecánica innovadora es un DLC muy 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 tranquilito hasta el punto de que la gente empezaba a decepcionarse bastante con el DLC porque lo que introduce es bueno pero no toca muchas de las cosas que se iban pidiendo desde el principio del juego una de ellas por ejemplo es que tú en el momento en el que te llevas mal con un país debido a tu religión, a tus éticas, etcétera en el momento en el que te llevas mal con un país se forma una bola de nieve con ese país que solo conduce a más odio a peores relaciones con ese país y lo mismo sucede en el caso de las buenas relaciones si te llevas muy bien con un país, que te vas a llevar mejor vas a tener unas relaciones que flipas, etcétera, etcétera, etcétera y esto es algo que no debería suceder o debería existir la posibilidad de cambiarlo en un DLC sobre diplomacia el hecho de que una persona que te odia pues tú mediante el uso de la palabra, mediante el uso de la convicción o como lo queramos llamar puedas cambiar esa percepción que tienen de ti e incluso llegar a lograr buenas relaciones aun cuando no tuvierais mucho que ver a nivel ético, etcétera eso es algo que le podríamos pedir a un DLC de diplomacia y que Stellaris Federations no va a conseguir como digo, se está quedando en un DLC bastante escuelo de hecho, unos usuarios en el foro que esto os lo quería enseñar han hecho una lista de aquellas mecánicas que no van a estar en el DLC mecánicas que deberían, o estaría muy bien que estuvieran en un DLC de diplomacia esto ya es de hace unos meses, bueno es de hace, bueno no, es de hace bastante poco en realidad 24 de febrero o sea que no es que estén todavía a tiempo de meterlos porque probablemente como digo, el juego ya está en código congelado que es ese momento en el que un DLC dicen ya no le vamos a añadir nada más vamos a dedicarnos a pulir bugs y a mejorar el rendimiento y esas cosas, pues debe llevar en código congelado desde finales de noviembre probablemente cuando se anuncie el juego el DLC en la ParadoxCon y nada que por desgracia pues estas características como digo no van a estar y no se van a incluir porque ya no hay tiempo de que se introduzca nada nuevo en el DLC en fin, por ejemplo, tenemos políticas a nivel de federación, vale hay leyes de federación pero no va a haber políticas que se puedan hacer a nivel común no va a haber unos cuarteles principales de las federaciones no va a haber nada de ese estilo dan el ejemplo de replicar el concilio del Mass Effect vale, que estaba en una ciudad y que bueno, pues ahí estaba toda la alianza creo que se llamaba no hay ningún tipo de espacio común de la federación no puedes centralizar una federación y llegar a convertirlo en un único país vale, no hay ningún tipo de integración no puedes hacer el yo soy el senado de la peli aquella de Star Wars no hay forma de interactuar con otras federaciones si ya eres una federación no puedes interactuar con otras federaciones de ninguna manera cuando es un DLC de interacción diplomática que tratas con las federaciones especialmente pues nada no hay líneas de comercio federales ni hay un mercado federal común tampoco tiene mucho sentido quiero decir no sé en la Unión Europea de algún modo tenemos un mercado común ¿sabes? o sea en fin no hay eventos según el nivel de federación es decir que que cuando estemos al nivel 0 de una federación no va a haber eventos cuando estemos al nivel 1 no va a haber eventos especiales cuando estemos al nivel 2 no va a haber eventos especiales es decir que le va a faltar bastante sabor al DLC y no hay no puedes destruir en pedazos partir en pedazos una federación no puedes mezclar federaciones no puedes juntarte con otra federación y acabar haciendo una única y finalmente dicen que no hay federaciones especiales esto es la recuperación de un usuario que se llama Master Uri Master Uri, perdón que bueno la verdad que como digo expectativas bastante como decirlo aguadas vale aguadas creo que es la palabra bastante correcta con este DLC que bueno podemos repasar un poco que es lo que trae y como digo pues un poquito bajón ¿no? porque en el momento en el que se ha anunciado esto bastante hype pero ahora viendo más detenidamente cada una de las características viendo con más calma cada una de las cosas nuevas que se introducen nuevas cosas que cambian etcétera pues la verdad que se llega a la conclusión de que hay muy poquito trabajo dentro de lo que se podría haber hecho y que insisto yo prefiero que el DLC llegue en octubre por decir algo y que se le ocurran mucho más ¿no? federaciones ampliadas la comunidad galáctica y nuevos orígenes y un par de nuevas construcciones quiero decir nos van a cobrar seguramente 20 euros por lo que es lo que cuesta lo que tiene pinta de que va a costar el DLC por tener distintas federaciones que van subiendo de nivel y una comunidad galáctica en la que se van a ir probando leyes y poquito más luego el Carlos Orígenes que está bien que insisto todas las características están bien de primeras pero es que no quita que vaya a ser un DLC muy muy escaso porque es un DLC muy escueto no es nivel Golden Century ni de Coen pero que va a ser un DLC de estos ya probados raspados de los que no se recomienda mucho comprar está bastante claro ¿vale? o sea que antes que si vale 20 euros y se confirma que va a valer 20 euros antes que este os recomendaría Megacorp que fue una barbaridad Apocalipse o el propio Utopía ¿vale? hay DLCs mejores y bueno pues un poco triste que esté pasando esto pero bueno en fin voy a hacer el directo luego antes de que empiece la MGC por no fastidiar a nadie o que no me fastidie nadie y esas cosas y poquito más chicos estamos en una nueva setup he cambiado en el escritorio y eso en principio me permitirá poner otra pantalla en el futuro y cambiar algunas cosillas un foco poner carteles por aquí allá atrás o lo que sea y poco más gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao